Made in Venezuela Pensar que te decía Nunca jamás podré alejarme de tu amor Osney Bermarco Amor, no puedo evitar Ponerme a llorar Por ti, por tu amor Con mis lágrimas Mis lágrimas Mis lágrimas Por ti Así que en el mismo lugar Una cena sin ordenar Estoy nervioso Y no puedo disimular Me atormenta esta ansiedad De estar contigo Un tiempo Solitario en la boca está